Por tu padrón, fuerte el aplauso Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer A una mujer, como peso danoa Sabes que de los necesitas Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer A una mujer, como peso danoa Sabes que de los necesitas Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Amigos, ¿sabes? Amigos, de inocencia Amigos, ¡susperrores! Adiós, esos primer novios Es tu primer amor Amo su inocencia Amo sus errores Es tu primer odio Es tu primer amor Es callada, vive el inocente, quiere la mirada De todos los hermanos, su vida es lleno Un abrazo para estar en casa A pesar de estar viviendo, sin miedo De todos los hermanos, su vida es lleno Y en su vida, así Y en su vida Que es el amor 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 Es tu primer odio A ver, a ver A ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!